¡Huepa! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Bailo con mi negra y empiezo a bailar Mueve la cadera y la cintura mucho más ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Huepa! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Y oye el caracol! Hoy que la fiesta ya empezó y el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó y el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré ¡Sacúdete! ¡Briguita, briguita, 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 briguita ¡Fedro, médio, bucino, jaguena, ¡Fedro, pulinamuooee! ¡Sulúúúúbe! ¡Fedro, fedro, bucino, jaguena, ¡Fedro, pulinamuee! ¡Sulúúúbe! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo Hoy que la violeta ya empezó, en mi voz gusta bailaré Muévela, muévela, muévela FEDO, FEDO, CUSIÑETINA, FEDO, CULENAMUÉ, SUBEN FEDO, FEDO, CUSIÑETINA, FEDO, CULENAMUÉ, SUBEN FEDO, CULENAMUÉ, SUBENAMUÉ, SUBENAMUÉ, SUBENAMUÉ Y EL QUE ESTÉ SENTADO, QUE SE LEVANTE VAMOS, 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 QUE SE MIRA LA ALEGLÍA EN ESTA FIESA VAMOS, VAMOS, QUE SE MIRA LA ALEGLÍA EN ESTA FIESA ¡Gracias!